No te pierdas el noticiero de todos los catarinecos, solo por KTV, tu gente, tu canal. Gracias Henry, gracias Tono por ser parte siempre de ustedes, importante en esto que se realiza. Un evento de oración que nació prácticamente ya a un año. Y algunos dirán que nació por motivos de la pandemia. Pero en realidad esto ya era un sentir en el corazón de algunos líderes cristianos y se llevó a cabo, se propuso. Y gracias a Dios estamos prácticamente por cumplir ya un año de estar realizando este evento de oración. ¿Tono se continuará realizando por ahora en marzo, para el mes de abril? Sí, tenemos programado con los líderes y también ya coordinamos con nuestro alcalde que se va a realizar un servicio de acción de gracias. Gracias de llevar a cabo pues un año de estar realizando esta actividad de los 10 minutos de oración a las 10 de la mañana cada mes. Entonces para el 24 de marzo oficialmente sería un año. Pero entonces como ahora estamos haciendo la actividad cada primer miércoles de mes, Entonces el primer miércoles de abril lo estaremos realizando como aniversario del evento de oración. ¿Algo más que quieras agradecer? Siempre pues gracias a cada una de las personas de que se unen a este evento, que se detienen en su caminar, que transitan pues en cualquier medio de transporte. Acá en el centro pues los policías de tránsito detienen el tráfico y gracias por esa comprensión a cada una de las personas. Siempre pues por compartir también esta información por Radio Estúa, también se lleva a cabo la oración, invitándoles verdad para que puedan unirse cada uno de los habitantes de Santa Catarina Mita. Bueno queremos agradecer siempre a ustedes como medios de comunicación y por supuesto también queremos agradecer a las personas que nos apoyan con sonido, porque queremos decirles a todos que este evento es un evento de voluntarios, es un evento donde participan líderes cristianos, personas no cristianas de hecho, apoyándonos con sonido, cuando hablamos de sonido involucramos cables, micrófonos, bocinas, queremos agradecer al amigo Tondo Lucero que también nos apoya mucho con diferentes sonidos, por supuesto también a Kevin López allá en la gasolinera del Valle Nuevo, también él está allá con su sonido y también al pastor Maynor Sandoval, así también en el barrio El Barrial está nuestro sonido en esta ocasión y están también personas líderes de la Iglesia de Dios y Evangelio Completo. Y también en lo que es en el Salón Municipal tenemos un sonido de parte de Tondo Lucero, personas también líderes de la Iglesia de Dios y Evangelio Completo, acá en el centro quien se encarga de la oración es el hermano pastor de la Iglesia de Dios, lo conocemos como hermano Gustavo, en esta ocasión pues son los sonidos que se han colocado, los líderes que han realizado la oración, en el centro comercial estuvo orando Dimas, también con el sonido de Tondo Lucero, queremos también agradecer a nuestro hermano y amigo Hugo Hernández que también está apoyando esta actividad. Bueno les repito, es una actividad de hermanos y amigos voluntarios y la invitación queda abierta para todos ustedes si tienen más sonidos, más cables, más micrófonos que quieran ahí pues prestar para este momento, pues bienvenidos todos, ¿verdad? Bien recibidos por ese apoyo fuerte que están brindando para esta actividad. Te mando pues muchas gracias a todos. No te pierdas el noticiero de todos los catarinecos, solo por KTV, tu gente, tu canal.